Mi familia está compuesta por mi hijo Ignacio y mi hija Beatriz. Ellos son mis amores. Soy docente del área de ciencias sociales, estoy ejerciendo ya por los 12 años ya. Recorro mucho, recorro como en cinco instituciones recorro. Me voy a Remancito, Puerto Elsa y acá en mi zona también, Chacoy. Es un excelente profesional, es sumamente responsable, es sumamente guapa, porque nuestra localidad es bastante sufrida. Ella viene en moto, se va en moto. Le doy gracias a Dios otra vez por elegir esta profesión, porque compartir con los jóvenes, con los chicos, es una sensación tremenda. Porque para mí es lo esencial, lo fundamental y soy orgullosa de ser docente. Primero de mi parte, luego yo ya tenía un hijo. Mi hijo Ignacio, ya era grande y nacía otra vez en mí desde ser mamá nuevamente. Y justamente con mi pareja hablamos de eso de tener un hijo. Y vino Beatriz. Cuando nació Beatriz, era lo que la licenciada le llevó a Beatriz. Y después vino de un rato y me dijo, tu hija tiene tal, tal, tal rasgo y positivo que tiene síndrome de Down. Sinceramente no supe, no supe qué hacer, no supe qué decir, me quedé helada. Y otro, ¿qué me esperaba después? Con mi pareja, nosotros estábamos en contacto hasta que el día en que ella nació, estábamos en contacto y después desapareció. No sé nada de eso. Yo no tuve tiempo para deprimirme, para decaerme ni nada. Yo me tengo que levantar y yo dije, yo puedo. Yo puedo sola y con ello estoy saliendo muy bien. Yo admiro mucho el valor, porque no es fácil sobrellevar estas situaciones. La de trabajar, la de ser mamá, la de ser profesional. Sinceramente las madres hacemos cualquier cosa y por ello yo tengo que luchar. Cuando nació Beatriz era lo que internet explotó conmigo. Busqué todo, busqué todo, todo, todo lo que era sobre síndrome de Down. No sabía para dónde recurrir. Estaba desesperada, simplemente estaba desesperada. No sabía qué hacer. Pero gracias al apoyo de los compañeros me hablaron, de mis padres, tener una profesión y no me sentí sola. Ayudamos en lo que pudimos. Acompañamos en los tiempos que ella no podía estar, por algún motivo que la bebé tenía problemas. Ella sigue cumpliendo sus horarios, ayudándole en los materiales. En todo momento tratar de que ella se sienta apoyada. A Teletón nosotros nos vamos, precisamente llegamos ahí por recomendación luego de una compañera de trabajo. Y me dijo, andate a Teletón. De Chaco y a Teletón nosotros nos vamos, primero nos movilizamos todos en moto y yo también. Nos vamos en moto. Salimos como cuatro kilómetros, nos vamos en moto. Después nos vamos a un puerto. De ahí nos vamos en lancha. De la lancha otra vez. Después nos vamos en colectivo hasta Teletón. Claro que vale la pena, porque yo veo mejoría en ella y ella progresa, no se estanca, ella hace cosas. Ay. Hermelinda es una mamá súper sacrificada. Se esfuerza muchísimo más que nada para traerla acá a Beatriz, porque después en su casa se va y hace lo que trabajamos en terapia, que eso es súper importante, ¿verdad? Todo en vano porque ella progresa y siempre ella hace cosas nuevas. Me pone muy feliz y cada cosa que ella hace, una fiesta para nosotros. Yo veo que ella hace todo, por etapas. Y nuestro objetivo ahora es que ella es gatee y mejoría, veo todos los días en ella. Pero qué campeona. Se está parando. Siento una gran emoción y con ganas de contarle a todo el mundo. De que va a caminar, va a caminar. De que va a hablar, va a hablar. Pero todo en su momento. Cuatro pasos ya dio la vez pasada. Se levantó del piso y dio cuatro pasos. Y eso es una fiesta para nosotros. Como toda mamá está luchando también por sacar a sus hijos adelante para que ella pueda desenvolverse y pueda ser aceptada también dentro de lo que es la sociedad. Más ahora que me voy a Teletón, gracias a eso ellos pueden integrarse y ser útiles a la sociedad. Que se vaya a la escuela, que se vaya al colegio, la universidad, que estudie una profesión. Un mundo ideal para Beatriz sería para mí, por ejemplo, que ella sea independiente y que sea alguien de provecho también. No, 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 no. CC por Antarctica Films Argentina